Música Ya estoy en la primera parada donde vamos a tomar desayuno Santillana Música Y seguimos en nuestra ruta hacia Vizcatán Y ahora nos encontramos en Lambras Pero esto es Lambras de la zona de Ayahuanco Sabemos que hay un Lambras también que está en Santillana Que ahora pertenece a Chaca Sabemos que momento se encuentran Lambras Y en la parte de Ayahuanco Miren esta zona Música 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 La paltercita Estamos ya en la ordenación de Ayahuancos, también en la zona de Vizcatán. Miren, hace más frío. Qué grande un lindo este que si vienen para acá. Ahí está la gente emocionada, la gente que va a recibir hoy día su ordenanza de creación del centro poblado de Vizcatán. Eso va a ayudar a que ellos puedan gestionar directamente con los gobiernos locales, provinciales, regionales y nacionales. En el sol, que espantemos a los dos solemnes, que la patria al eterno llegó. Que espantemos a los dos solemnes, que la patria al eterno llegó. ¡Viva el Perú! ¡Viva San Palma! Bien, seguimos con frío. Estamos en Llamaínillo, donde va a funcionar la oficina, bueno, la municipalidad de Vizcatán, pero una municipalidad de enlace nada más. Están agradeciendo a Dios. Tenía frío. Frío, tené gustos. Chiri chiri. Música El Padre, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias. Ay, aguanto. Ruteando Muy bien y ahora estamos en Viracochen Y Viracochen es la capital del distrito de Ayahuanco Ahí te lo muestro Esta es su municipalidad Esta es su parte Y miren al fondo Acá se está haciendo solcito Bueno y en la ruta Estamos en Ayahuanco Podemos encontrar esta Super Trancada El río Mandaro Mira Pau este chanchito Chanchito, chanchito amigo del perro Mira, cariñosito, cariñosito ¿Estás viendo Pau? Mira, un chancho Mira, le gusta que le rasguen su barriguita Al chanchito, al chanchito Tremendos barrancos Los caminos de Ayahuanco Un error y te pasaba Aquí está la carretera Y aquí está la carretera Y esto sería una caída Y esto sería una caídasa Esta es la parte de la chamba que tenemos Eso hace que te sientas Como que un poco mareado Es por eso que Trato de abrigarme Para que no me choque Vamos Chanchado del río Mandaro Aquí hay un super remolino Por fin visto Seguimos con frío Pero ahora que estamos Mira dónde En la capital energética del Perú Colcabamba Seguimos en la travesía Con Perú en el pecho Y estamos en Colcabamba Esta es Esta, miren Ahí dice Plaza de armas de Colcabamba Esto pertenece a Huancabelica Y en mi travesía He venido de comisión Hoy toca dormir En esta parte del Perú Colcabamba Esa es su plaza de armas Y vamos a ver su iglesia ahorita Está acá Justo al frente de mí Es él Y hoy día Perú le da en Ecuador Y aseguramos el paso mundial Vamos, vamos, Perú Vamos, vamos, Perú Tantare Viva Rebaru Viva Rebaru Viva Rebaru Goal Gol viejo Seguimos viajando Y ahora estamos en Tintaipunco ¿Tienen ver su parque? Sí Porque está todo nublado Pero Les voy a enseñar Ah Es el parque de Tintaipunco Hay nuestro amigo El santiaguero El santiaguero El santiaguero El agricultor que trabaja la tierra Y el oso que debe abundar Por eso Y el otro Y el otro Llegamos En la zona de Bueno, esto pertenece a La región de Huancabelica Estoy en el distrito de Cochabamba Y vamos a ver su parque A ver si les gusta Me alejamos un ratito de la condición Solo para mostrarles el parque Ahí está La ciudad de Cochabamba Es la ciudad de Cochabamba Su local Y ahora nos encontramos En Cochabamba Que pertenece a Huancabelica Ahí estamos He viajado ya Como 7 horas Estamos cerca Con un tercer río Ahora ¿Referentes? Claro que sí Pero la población Ha hecho su puentecito ¿Ven? Para que podamos cruzar con los carros Pero Solo esperamos que el río no se cargue Para poder volver Por esta misma zona Vamos a cruzar el puente Vamos a cruzar el puente Vamos a cruzar el puente Un carro patina, ¿no? Miedo Puta madre, me da miedo Hemos llegado a Centro Poblado de Sanabamba El nuevo centro poblado de la provincia de Huenta, Sanabamba Y así nos hacía Sanabamba ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. Ahí flamea la bandera en Sanabamba y ya se viene la neblina, entonces es frío. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuestra última parada antes de volver a Wanta. Es un frío de mierda. Cada vez más cerca de Wanta. Estamos en Churcampa. Estamos en Churcampa y miren su pargasita tiene una estatua que me gusta mucho. ¿Ves? De un puma. por acá. Por acá. El puma. Y así como el puma que está ahí atrás. ven ahí atrás está el puma. Ahí el puma ven. También hay otros tatuacán en Churcampa. Ahí está. Nuestro amigo RONRON. Un fuerte viento que ha hecho el campo, hace que tengo que agarrar mi miedo para que no se lo lleve el aire No, te voy a llevar carro No, lo perdí